hola hola qué tal bienvenidos al canal en casa les saluda una vez más esmeralda gracias por acompañarme en otro de mis vídeos de compras con cupones para ahorrar dinerito en esta compra la hice en la tienda Walgreens parecía que era una semana lenta en cuanto especiales con compras con cupones y bueno esta es súper fácil la hice en la tienda Walgreens y me encantó me encantó por eso quiero compartirla con ustedes para si tienen la oportunidad de irse a dar una vueltecita pues aprovechen estos especiales grabé un poco en la tienda para que tengan una idea más clara de cuáles son los especiales vamos a la tienda y después al final del del vídeo les explico exactamente cómo hice paso a paso estas transacciones son compras muy pero muy fácil la mayoría de estos cupones los encuentran en la aplicación de la tienda Walgreens solo le tienen que hacer clic al cupón para que al momento que ustedes van a hacer la compra se aplique al producto y bueno vamos a la tienda para explicarles y bueno aquí estamos en el pasillo de los detergentes estos de aquí tienen la promoción compra tres y recibe uno gratis compra tres productos participantes y recibe uno gratis están participando las los thai de bolsita está participando el thai líquido pequeño que es el de 37 o 40 onzas está participando el suavizante downy y también por acá este otro de downy moradito también está participando las perlitas y también las hojitas bounce compra tres y llévate uno gratis y bueno aquí ya agarré mis productos que llevaré cuatro productos recuerden compras tres llévate uno gratis en productos participantes de de thai downy y el pounds o las perlitas yo llevaré estos de aquí porque bueno son unos de mis favoritos aparte tengo cupón digital para este de un dólar para este thai líquido usaré este cupón que lo bajé en la página de png everyday.com ahí bajé este cupón el día de ayer ok esto es para el thai líquido y para el thai de bolsita usaré este otro y para mi cuarto producto no usaré cupón porque va a ser completamente gratis y ya por acá por el pasillo de los productos dentales está la promoción de compra 2 y recibe recompensa registrada de 2 dólar en participantes productos tengan cuidado con estas promociones porque son muy parecidas esta otra de compra 2 y recibe 4 mil puntos entonces vamos a elegir los productos y la promoción que queramos hacer estos están comprados y recibe una recompensa registrada de 2 dólares y tenemos cupón para estos productos esto es lo que lo hace mucho mejor tengo un cupón de 4 dólares en la compra de 2 y me va a salir completamente gratis después de la recompensa va a ser una fácil compra y gratis también voy a tratar de armar la otra compra para recibir 4 mil puntos ok ya decidí que voy a llevar estos dos enjuagues que están a 3 dólares con 99 y recibiré 4 mil puntos por comprar todos si me preguntan si pueden pagar con puntos esta promoción si pueden pagar con puntos esta esta tenga cuidado este otro solo porque es el diferente color te van a dar una recompensa de 2 bueno y así se va mirando mi carrito de compra recuerden llevaré estas dos pastas crees son las que voy a pagar primero porque quiero recibir la recompensa registrada y quiero que se aplique primero el cupón de 4 dólar en la compra de 2 después de ahí quiero que se aplique el cupón de 7 dólares en la compra de 3 y bueno estos son los productos que llevaré más otro cupón citó de un dólar que tengo y por aquí por este pasillo encontré estos productos de la marca nice están las bolsas para basura está la promoción compra una y llévate la otra gratis no sé es la primera vez que voy a tratar este producto todo vamos a arriesgarnos a ver si si nos gusta por pero bueno el precio está bien compra uno llévate la otra gratis no sé cuál de estas llevar la verdad es la primera vez que voy a comprar esta marca en bolsas de basura y bueno creo que voy a llevar estas de aquí dice que trae 50 bolsas y bueno voy a aprovechar el especial compra una llévate la otra gratis y vamos a ver por este lado de acá en las cosas para lugar los las toallas para mano y el papel higiénico bueno el papel higiénico scott sigue estando en con el mismo con citó a 3 dólar con 75 esta área está vacía vacía solamente arriba hay algunos productos entonces no lo puedo mostrar mucho de esa área pero bueno aquí están las toallitas para mano si logran conseguir o papel higiénico están en la misma promoción están a 5 dólar y con el fonsito de la tienda les va a salir a 3 dólar con 75 estas se me hacen interesantes también el precio está muy bien y el producto es se siente de calidad bueno vamos a agarrar creo que el último producto que tengo en mi lista vamos por aquí por aquí y bueno por ahí vamos viendo a ver qué nos encontramos en el pasillo creo que en este pasillo no encuentro ningún especial bueno por ella estuve mirando y no se me hizo ningún especial interesante en el pasillo de los shampoos pero bueno les dejo saber esta promoción por si les interesa cuatro mil puntos cuánto compras cuatro productos participantes 13 metros y otras marcas por si les interesa pero no es uno de los mejores y bueno el producto que yo voy a agarrar está por aquí me localizó el producto que yo quiero es este de aquí en la ley están a 2 x 12 y hay un cupón de 4 dólar para este producto y bueno eso es lo que lo hace súper súper bien más y bueno como les explicaba en los especiales de los productos hay esos están súper súper bien lo que tienen que hacer es entrar a la página de png everyday puntocom ahí van a bajar estos cupones yo los bajé el día de ayer un cupón para este de dos dólares y para este otro producto también bajé un cupón de dos dólares ok estos en la tienda walgreens están a cuatro dólares con 99 ya sea el time líquido de 37 onzas o el de 40 onzas están a 499 el de bolsita también está a 499 está la promoción esta semana de cuando compras 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 tres productos participantes cada uno a 4 99 te llevas uno gratis entonces tú pagarías por tres productos que son estos los que yo compré agarré un té de bolsita agarré un té líquido y agarré un downy estos productos están participando en esa promoción de compra 3 y llévate uno gratis entonces yo pago por estos tres y me llevo este completamente gratis me llevo un cuarto completamente gratis para cada uno de estos de aquí enfrente tenía cupón para el de downy tenía un cupón de un dólar está en la aplicación para el detalle líquido a bajé este cupón en la página de png everyday puntocom cupón de dos dólares y también para el té de bolsita ok entonces son cinco dólares en cupones más aparte me llevo mi cuarto producto gratis ok pueden combinar la promoción siempre y cuando sean productos que están calificando en ese en ese especial compra tres y llévate uno gratis pero al momento que yo pagué hice también está esta compra junto con otro producto porque al momento de que yo pagué me dieron un perch de gasta 20 y recibe cinco mil puntos entonces a complete mi compra de 20 dólares y para usar el perch de cinco mil puntos ahorita les enseño cuál es el perch a que me refiero cuando digo eso ok otro de los especiales que encontré estos de aquí tenga mucho cuidado porque están los especiales de las pastas crees los enjuagues bucal y los cepillos dentales varias hay dos promociones participantes está compra dos productos participantes y recibe cuatro mil puntos está otro de compra dos y recibe una recompensa registrada de dos dólares entonces tienen que fijarse bien cuál es la promoción que quieren ustedes hacer la de compra dos o reciba una recompensa registrada o la de compra dos y recibe cuatro mil puntos para esta promoción de aquí está la de compra dos y recibe la recompensa registrada estas están a dos dólares con 99 que estás de aquí dos dólares con 99 por las dos serían cinco dólares con 98 hay un cupón en la aplicación de walgreens de cuatro dólares en la compra de dos se aplica muy bien a esta compra mi total a pagar después del cupón es de un dólar con 98 y ahí recibo mi recompensa registrada de dos dólares por comprar estos dos productos quiere decir que después de la recompensa registrada esta compra me sale completamente gratis ok entonces es una promoción por hacer porque el cupón citó aparece en la aplicación de walgreens y es una fácil fácil compra les explico la de los cepillos esto está un poquito confundida porque cuando van a la tienda tienen que leerle bien cuál es el producto que ustedes quieren agarrar y cuál es la promoción ok entonces yo agarré estos dos cepillos dentales oral de estos de aquí les enfoco para que puedan ver uno dice es sensi soft y el otro dice viví white tienen están a dos dólares con 99 y están en la promoción de compra dos y recibe dos mil una recompensa registrada de dos dólares ok por hacer esta compra de los cepillos dentales lo que hice tenía un cupón de un dólar para un cepillo dental tenía un cupón de un de un dólar para éste y también tenía el cupón de compra tres productos compra tres productos y está un cupón de siete dólares que se aplicará a tu compra entonces lo que hice es comprar estos enjuagues que están estos están a 399 estos están a 399 son de 16.9 onzas estos están en la promoción de compra dos y recibe cuatro mil puntos ok compra dos y recibe cuatro mil puntos 16.9 onzas ok entonces para que mi cupón aplicará el de siete dólares la compra de tres entonces estos dos productos califican para ese cupón citó de siete dólares más incluir para ese cupón este producto ok entonces aquí ya tengo tres productos para que se aplique el cupón de siete dólares más lo pagué junto apague junto los enjuague bucal con los cepillos dentales más el del cepillo dental de un dólar ok para que se aplique un cupón de siete y un cupón de un de un dólar serían ocho dólares en descuento en cupones aquí se los escribí para que les dé más más clara como es la compra dos cepillos de dos dólares con 99 cada uno un total de cinco dólares con 98 dos enjuagues crees están a tres dólares con 99 sería un total de siete dólares con 98 me da un total por estos cuatro productos un total de 13 dólares con 96 ahí se aplica el cupón de siete dólares que debí de haber hecho le debí de haber hecho clic antes de hacer mi compra antes de ir a la tienda le hacen clic al cuponcito para que se aplique ok siete dólares en la compra de tres productos y también se aplicó el del cepillo de un dólar mi total a pagar después de cupones es cinco dólares con 96 por estos cuatro productos recibiré en mi compra cuatro mil puntos por hacer esta es la promoción de los enjuagues crees y recibiré una recompensa registrada de dos dólares por los cepillos dentales por aquí tengo creo yo el recibo para enseñarles aquí tengo a la mano el cepillo del perdón el cepillo el recibo para enseñarles esta compra ok ahí pueden ver los productos crees y los productos oral b ahí pueden ver los cupones los cupones que se están aplicando y aquí pague con una recompensa registrada ok entonces mi total a pagar es de un dólar con 96 más impuesto ese es mi total a pagar y aquí recibiré cuatro mil puntos por la promoción ya mencionada cuatro mil puntos por los crees y también recibí una recompensa registrada de dos dólares este es el first que usé para recibir mis cinco mil puntos cuando gastaba más de 20 esta es la recompensa de cuatro dólares por los productos de olé y esta es la recompensa registrada de dos dólares con los productos crees y la recompensa registrada de dos dólares la usé para pagar las bolsas de basura que por ahí atrás las tengo se las voy a enseñar porque se me hace que la promoción está muy buena de esa de compra uno llévate el otro gratis es la primera vez yo comprando esa marca déjenme saber si alguien ya la ha comprado con qué les parece esta marca de bolsas para basura porque el especial está muy bueno compra una compra una llévate el otro paquete gratis y tiene 150 bolsas de basura entonces la cantidad está muy bien y bueno mis recompensas registradas las usé para pagar esas bolsas de de basura ok entonces también está la promoción de los oleis estos de aquí están a 2 x 12 2 x 12 cuando compras 2 hay un cupón de 4 dólares que está en la aplicación de walgreens que se aplica a estos dos entonces después del cupón serían 8 dólar a pagar recibirás una recompensa registrada de 4 dólar por hacer esta compra tu total después de esa recompensa registrada es de 4 dólares se me hace que el precio está muy bien porque te saldría a 2 dólar cada uno de estos productos y bueno es si les gusta esta marca de jabón para cuerpo 2 dólar por un frasco de 22 onzas se me hace súper súper bien y también está la promoción él es muy parecida pero es el oleis país están a 2 x 12 también y también hay un cupón de 4 dólar que se aplica en la compra de dos que se aplica a estos dos haciéndolo a 8 dólar recibe recompensa registrada de 4 dólar haciéndolo solo a 4 dólar por los dos al parecer había un un reembolso en la aplicación de bota yo lo miré el día de ayer hoy no lo encuentro entonces hay que estar pendiente por si se vuelve a aparecer había un reembolso para este producto haciéndolo solo después del reembolso a 75 centavos pero no lo encuentro tal vez se vuelva a aparecer ok lo que hice yo es como recibí mi pers de gasta 20 y recibe 5000 puntos pagué los productos thai y down y con estos productos lo pagué junto los productos thai y down y y mi compra me salió así esa fue la compra que me fascinó porque 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 me salió mejor de lo que yo esperaba ok entonces aquí está el recibo aquí están los productos thai y down y abajo están los productos o les país me da un total de más de 20 dólares para poder usar el per aquí están los cupones que yo usé para esta compra incluyendo una recompensa registrada de 4 dólar que le incluía esta compra mi total a pagar es de 13 dólar con 97 13 dólar con 97 recibí por esta compra 10 mil puntos recibí 10 mil puntos porque recibí 10 mil puntos porque gasté más de 20 y el pers me estaba prometiendo 5 mil puntos cuando gastara más de 20 no importaba en qué entonces serían 5 mil puntos por eso y 5 mil 10 mil puntos porque alcancé el club de la belleza entonces mi total de después de la compra son 10 mil puntos más una recompensa registrada de 4 dólar por estos dos productos quiere decir que mi compra me salió gratis después de los puntos y de la recompensa registrada entonces es me salió mucho mejor de lo que yo esperaba y bueno me traje otras cositas que se me hicieron interesantes como por ejemplo las bolsas de basura que ya les mencionaba esta compra una llévate la otra gratis y está alrededor de que me checo el recibo por aquí lo tenía 7 dólar con 49 y la otra te la vas a llevar gratis estás de aquí a estos aplique las recompensas registradas y bueno así se hizo mi compra les recuerdo si van a hacer estas promociones si van a recibir recompensas registradas solamente se puede hacer en un set de dos ok en set de dos por ahí hay un un cupón de 8 dólares en la compra de 4 solamente si lo si llegan a comprar 4 solo les va a dar la recompensa registrada una vez para que reciban la recompensa registrada solamente es una vez por transacción ok entonces bueno por si tienen esa duda por eso está yo la hice separada diferente que en la de lo ley porque es la misma promoción solo diferente marca entonces pagué primero estos después la de los o ley también igual la de también la de las tres de igual manera como estás recibiendo recompensas registradas haces primero una transacción recibes tu recompensa registrada y después haces la otra transacción por eso yo la hice de esta manera ok y así se aplicaron los cupones sucesivamente como tenía tres cupones entonces si yo hubiera empezado diferente la compra se hubieran aplicado a lo mejor los cupones no se hubieran aplicado como yo esperaba entonces si tienen los mismos cupones que yo hagan esta separada de 2 dólar con 99 se aplicará el cupón de 4 dólares en la compra de 2 recibirán su recompensa registrada de 2 dólares de ahí pueden hacer la otra transacción que es la de los enjuagues bueno yo en este caso decidí agarrar los enjuagues están a 3 dólares con 99 decidí agarrar esta y incluyendo el cepillo dental recuerden está un cupón de 7 dólares en la compra de tres productos yo incluí los dos enjuagues más el cepillo más un dólar del cupón para el cuarto producto que entonces eso es todo lo que tengo del día de hoy espero me hayan entendido es un poquito complicada esta compra si eres nuevo en esta tienda hay recompensas registradas hay puntos y bueno es cuestión de tener paciencia e ir poco a poco con los especiales eso es todo me despido que tengan una bonita tarde si les gustó el vídeo no olviden regalarme un like si pueden invitar a más personas a mi canal se los agradecería mucho quiero llegar a 20 mil entonces ayúdenme a conseguir ese gol seguimos haciendo más compras con cupones y que tengan una bonita tarde papay